Continuamos con más información de carácter nacional y es que varios allanamientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad capital. Esto para capturar a presuntos integrantes de una estructura que estafó a municipalidades de Santa Rosa. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron 12 allanamientos en el departamento de Santa Rosa y Guatemala, con el objetivo de capturar a los integrantes de una red de corrupción que entre el año 2004 y 2007 operaron en las municipalidades de Cuilapa y Pueblo Nuevo Viña, Santa Rosa. En conjunto con el Ministerio Público, lo cual nos permitió de una forma articulada y sobre todo con la confianza entre instituciones, Ministerio Público, Policía Nacional Civil y la INESIF, poder planificar este operativo con días antes y poder tener la eficacia en los resultados en cuanto a las capturas que se han referido. La Policía Nacional Civil realizó 12 allanamientos y proyectábamos 15 órdenes de aprehensión y el resultado fue aproximadamente de un 85% al haber logrado 11 aprehensiones de las personas que están vinculadas a este delito. Los capturados son los presuntos responsables de desviar 4.8 millones de quetzales que serían utilizados para realizar obras públicas en Cuilapa y Pueblo Nuevo Viñas, dinero que fue repartido entre los integrantes de la estructura criminal.